Encargado del vacunatorio del estadio cubierto Aldo Cantoni. Licenciado, ¿cómo se encuentra la vacunación en este momento? Hola, buenos días. Bueno, la vacunación se está desarrollando de forma normal. Tenemos alto grado de concurrencia para lo que es dosis de refuerzo. En el día de hoy estamos colocando aquí en el estadio la vacuna CanSino para lo que es dosis de refuerzo y dosis adicional. También, obviamente, están colocando todo lo que es segundas dosis, que es lo que estamos por ahí apuntando a la gente que se acerque. Y bueno, que por las nuevas cepas que se vienen acercando, y bueno, estamos a tener los primeros casos, es muy importante tener la segunda y obviamente, por consiguiente, conseguir la tercera dosis a partir del tiempo, o sea, el intervalo mínimo que son los cinco meses. ¿Cómo está la vacunación en los menores? La verdad que, o sea, tenemos mucha concurrencia, como le digo, de menores de edad. Más, obviamente, de adolescentes. Tenemos por ahí menos concurrencia, lo que es chicos de entre 3 y 11 años. Seguimos recibiendo muchas personas, muchos papás que vienen con sus chicos sin aún haberlos inscripto. Y bueno, para primer dos, los estamos inscribiendo aquí para que obviamente no hacerles perder la posibilidad de recibir su vacuna. Así que bueno, los invitamos a que a todos, en todas las edades, se acerquen para que podamos abarcar obviamente con más población. ¿En qué porcentaje se encuentra la vacunación en ese baño? Para llegar a este... Mire, yo ese dato no lo tengo, no lo tengo ese dato. Yo sé igual que el Ministerio de Salud lo está otorgando todas las semanas, pero la verdad que no tengo el dato preciso de cuánta es la... el porcentaje de vacunación que tenemos en la provincia. Está vacunando de manera normal. Es poca gente, pero va permanentemente. Sí, no. Es todo el... Toda la jornada es así. Es todo el tiempo entrando gente. Y bueno, la verdad no se corta la fila nunca. Así que bueno, estamos contentos con esto porque parece que la gente está empezando a acatar al tema de la vacunación. Y bueno, está empezando a dar cuenta de la importancia de esto. ¿Algún mensaje para aquellas personas que todavía no están vacunando ni con la primera ni con la segunda dosis? Bueno, es como les decía, es muy importante. Es muy importante que reciban la vacuna. Por las nuevas cepas que se acercan, tienen que ser solidarios con el resto de la población. Obviamente, aparte del beneficio que ellos reciben al tener la vacuna, tienen que pensar que cualquiera de las cepas que están circulando, en el caso de que ellos por ahí no tengan ninguna o incluso solo una dosis, es la inmunidad casi nula. Así que es muy importante recibir la segunda dosis. Y bueno, de esa forma, cumpliendo como les decía recién el intervalo mínimo, también recibir la tercera dosis, que es la que necesitamos para defendernos de estas nuevas cepas que están ingresando. ¿Qué se conoce de la Omicron? En este momento, bueno, todavía en la provincia no hay ningún caso confirmado. Sí hay obviamente en provincias colindantes. Así que bueno, se han mandado obviamente por ahí varias muestras al Instituto Melbrán para ser analizadas. Todavía no ha habido ninguna coincidencia con esa cepa. Gracias. Gracias a ustedes, Candemio. Gracias.